Hola, ¿cómo estás? Comienza una nueva semana, llega el día lunes y vamos a repasar cómo va a estar el tiempo en el país para arrancar esta semanita nueva. Bueno, como vemos, vamos a contar con nubosidad variable. En algunas provincias las nubes van a estar más presentes, gracias al viento del sector este que aporta humedad, hace que aparezcan estas nubes y también podemos tener tiempo inestable, algunas tormentas, principalmente en el norte y extremo sur de la Patagonia, en la región de Cuyo y también en el norte del país. Pero ahora nos vamos a ir a la franja central, precisamente a la provincia de Buenos Aires, donde vamos a tener condiciones similares de las que nombrábamos recién, porque las nubes, como vemos en el mapa, van a estar muy presentes en el inicio de la semana, gracias al viento del sector este y las nubes van a ser las responsables de que las temperaturas no repunten mucho en el primer día de la semana. Comenzamos primero por el oeste, atención en la mañana, porque hablamos todavía de mínimas de un solo dígito, 7 y 9 grados para arrancar el día lunes, así que si sos de aquellos que van a madrugar con la campera, porque va a ser necesaria. Y para la tarde, tan solo vamos a llegar a los 23, 25 grados para el oeste de la provincia. 23 grados de máxima si nos vamos para el este de la provincia de Buenos Aires, capital federal y alrededores, con nubosidad que va a ir variando con el transcurso de las horas. Comenzamos el día con 14 grados de mínima y a la tarde vamos a llegar, como decíamos, a los 23 grados de máxima y algunos grados menos para costa atlántica, con también la nubosidad que va a ir avanzando, 9 va a ser la mínima y las máximas que van a llegar a los 16 grados. ¿Cómo tuvimos el día sábado? Bueno, va a ser bastante similar a lo que registramos en la primera parte del fin de semana, lo que vamos a tener en el día lunes. Aumenta la nubosidad, la temperatura que no va a repuntar mucho, pero tranquilos, porque ya para el día martes, segundo día de la semana, vamos a contar con un poco más de sol, que va a hacer que las temperaturas comiencen a aumentar en esta semanita que tenemos por delante. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también recordá que nos podés seguir en todas las redes sociales bajo el mismo nombre. Muchas gracias, hasta la próxima.